Bajo manto de marihuana desde mi cuna empecé a cantar Con poesía me puse a dudar, palentando el arte en mi vena Desayuno, almuerzo y cena, mezclando letra en mi habitación Se formó la inspiración para descubrir horizontes Te presento a Saltamontes, hijo del monte y de su canción Te presento a Saltamontes, hijo del monte y de su canción Yo vengo desde las piedras, un pueblo chico, familia grande Así que ande por donde ande, no me engañe una mente cualquiera De mi árbol es su madera y con ella defiendo mi raza Cimienta de buena masa, es mi corazón de cemento A Saltamontes te presento, el que no olvida su gente y su casa A Saltamontes te presento, el que no olvida su gente y su casa De las piedras soy un pueblito chico Yo soy Saltamontes, señores, soy de Puerto Rico Dirigiéndome a los de arriba, a los dueños de las estrellas No crean que sus ricas huellas mantienen mi tierra viva Que un Saltamontes con letra activa, tiene garras y corazón Tiene dientes de tiburón, por si el águila se pone a pescar Que no me vengan a molestar y que no se metan con mi canción Que no me vengan a molestar y que no se metan con mi canción De las piedras soy un pueblito chico Yo soy Saltamontes, señores, soy de Puerto Rico De las piedras soy un pueblito chico Yo soy Saltamontes, señores, soy de Puerto Rico No, 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 no Gracias por ver el video.